El corazón, el corazón, el corazón De pronto tu voz, algo de ser Y yo lo metí a su hijo de Entratulada de mi paz Los primeros colores No quiero nada, no te fui mal Y todo comenzó El corazón, el corazón, el corazón El corazón, el corazón, el corazón No quiero nada, no te confío No quiero nada, no te confío El corazón, el corazón, el corazón ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!